Ana, Señor, y bueno a todos, y bueno a la ley del Señor, gracias porque Tú eres Dios, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Cuando tu siervo el profeta, Dios de la gloria, Señor, enviudó, aleluya, a aquella esposa que no tenía egoísmo, solamente le pidió una cosa a su esposo, y fue, prométeme que no te vas a quedar sola, Amén. Es un corazón sincero, un corazón que no tiene egoísmo, Señor Jesús, sino que piensa en la otra persona, Señor. Padre Santo, muchas gracias, Señor, pensando en aquel profeta, Dios de la gloria, le dio aquella libertad, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. En esta hora están mis hermanos, Señor Jesús, nuestra Mána Leida, ahora con esta segunda oportunidad, que Tú puedas llenar en su corazón, Señor Jesús, los que hagan falta de llenar, que mi hermano Antonio pueda sustentar, sostener las heridas que Tú vengas, en el nombre del Señor Jesucristo, y que sus hijos se sientan representados por Él, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios de la gloria. Y como Tú eres el Padre de los huérfanos, Señor Jesús, Tú siempre has estado con ellos, Señor. Ahora traes la cabeza visible, Señor Jesús, pero Tú nunca los has dejado, Señor. Muchas gracias, gracias, Señor Jesús. Reciba la gloria y la honra. Gloria a Dios. En el dulce y glorioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Me encomiendo en tus manos, que damos la gloria y la honra. Amén. Y amén.